Contame 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 Olvida mi nombre Mi cara, mi casa Y pega la vuelta No te pude comprender Olvida mis ojos Mis manos, mis labios Que no te desean ¿Qué tal? Amigas y amigos les habla Sandra Cosío Desde la capital del entretenimiento La ciudad de Las Vegas Y quiero invitarles a que sigan Contame Luces, flash, cámara y acción Así se vive la adrenalina Aquí en los premios Grammy a la música latina Desde la ciudad de Las Vegas Con el productor internacional Pierre Dulanto Que adrenalina, que glamour Viendo a cada una de las celebridades Que pasan por la alfombra de los premios Grammy a la música latina Seguimos con más Contame Hola, ¿cómo estás? Hola Oye, contenta de verte con este frío en Las Vegas Hay mucho frío, la verdad Hemos estado aquí toda la semana y ha hecho un calor Y hoy que no son los Latin Grammy Bueno, pero lo bueno es que el tiempo está espectacular ¿Qué te toca hacer? Bueno, presentar la alfombra y estoy en el main show Junto con Rosalind Sánchez y Sebastián Rulli ¿En la alfombra con quién te toca? Raúl de Molina, Alejandra Espinosa, Chiquinquira Delgado, Tony de Andradez y Daniela Iacomo Un gran equipo ¿Y a quién te inquieta ver en esta jornada? Pues quiero ver, la verdad, quiero ver a Pharrell Williams Que viene a Latin Grammy También me encantaría ver a Marc Anthony en la alfombra Jennifer Lopez Ella viene, así que vamos a ver si pasa a la alfombra ¿Y cómo te imaginas que va a venir Jennifer Lopez? Increíble, bella, radiante como siempre Y le mando un saludo, yo soy William Valdez A toda la gente de Contame y Moda Total ¡Saludos Bolivia! Hola, les mando muchos besos, muchas bendiciones a toda mi gente de Bolivia Gracias por ver los Latin Grammy, va a estar buenísimo Bueno, voy a recibir a las estrellas Somos cinco talentos en la alfombra roja A mí me toca la parte del step and repeat Porque hablo de moda Y, por supuesto, me toca Voy a hacer varios recaps de lo que está de moda Y lo que están trayendo la alfombra roja Los artistas de moda Y, por supuesto, también voy a recibir unos cuantos Haciéndole la entrevista a los presentadores A los que van a cantar Yo feliz de estar acá Tú sabes, esto es muy emocionante Esta es la fiesta más grande para el mercado hispano Y vamos a celebrar la música Que al final es el idioma universal Lo que nos une, ¿no? ¿Quién más crees que nos va a sorprender esta noche con el vestuario mujer? Bueno, yo no sé si ustedes vieron a Chiquinquira Delgado y Alejandra Espinosa Que son ya las presentadoras y las vi No lo sé porque la mayoría de los artistas Que sé que vienen 100% seguro Son hombres Y los hombres a veces es difícil que nos sorprendan Pero quien siempre lo hace es J Balvin Y voy a tener la oportunidad de entrevistarlo Y ya después tú y yo podemos conversar A ver si me está ofrendido o no El traje que tú luces está espectacular ¿De qué diseñador? Muchísimas gracias Es un venezolano Se llama Oscar Carballo Él ha trabajado la mayor parte de su carrera en París Y ahorita se mudó para Miami Y buenísimo Un beso grande a toda la gente de Bolivia Los quiero mucho Gracias, chao, permiso Contame Estamos nominados a Mejor Canción Tropical del Año Somos muchos los colombianos que estamos hoy aquí En los Latin Grammy Es una felicidad muy grande que la música latina y la música colombiana Este de moda Que sea tendencia Y que la gente nos quiera y nos conozca por cosas buenas ¿Con quiénes te toca compartir esta categoría? Bueno, está, por ejemplo, está Fonseca, también colombiano Y está, por ejemplo, Prince Royce Así que, bueno, cualquiera que pase Bueno, nada, será una felicidad muy grande Porque aquí no hay competencia Sino realmente somos colegas Esto es como Las Vegas Suerte Si el jackpot le da al que le puso el último coin Puedes cantar en el capello un poquito Sí Esa noche hay fiesta Esa noche hay party Abra de su alma las ventanas y las puertas Contame A toda la gente de Contame Yo soy May Y les mando un beso muy, muy grande Gracias por estar aquí con nosotros En la edición número 17 de los Latin Grammy Contame Primera vez en los Grammys Primera vez nominados Primera vez en Las Vegas Primera, primera, primera vez ¿Cómo se siente esa primera, primera? Pues, mira, es un disfrute Porque vienes boquiabierto Viendo todo maravillado con todo lo que pasa aquí Y con deseo de que sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta Y tantas veces como vengan ¿Tú eres flautista? Yo soy flautista Soy cubano Aunque vengamos de España Nosotros dos somos cubanos Pero bueno, radicamos en España Y representamos un colectivo de muchas personas de muchos países Yo soy pianista Mi participación aquí junto a Carlos Ha sido componiendo la música de este trabajo Cuya letra es de Aldo, ¿no? Ella es acordeonista Ha participado en dos de los temas del disco Yo la verdad es que he sentido mucha ilusión Primero por participar en este proyecto Con mis grandes amigos y grandes músicos Y segundo por disfrutar de esta gala y de estas nominaciones Lo que hay es que trabajar por los valores Que a veces con esta tecnología y este mundo tan rápido que vivimos se pierden Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros Y haciendo buena música infantil Para que crezcan sanos musicalmente hablando De hecho, quiero invitarlos a que conozcan más de la música barroca en mi país Porque las partituras de las misiones jesuíticas han sido recatadas Y hay un festival de música barroca Que sé que podría encajar muy bien con todo el trabajo que ustedes hacen Un gusto, un gusto y sobre todo todo lo que sea por defender las raíces Lo que sea por defender tradiciones, la música Y sobre todo la libertad de expresión Contame ¿Y qué te va a tocar hacer hoy? ¿Vienes Chino y Nacho? Bueno, sí, claro, este Jesús está nominado con El Malquerido Tengo también a otros artistas, Huaco Y aparte estoy con una campaña con Neutrogena Que estamos, soy embajadora de Neutrogena El cual, este, hoy me puse el body oil Para lucir una piel fabulosa y radiante para este red carpet Y además que luces como bronceada con este frío Sí, es verdad, pero bueno, le da un toque a la piel glow Y feliz de estar acá compartiendo esta noche de la música Celebrando la música latina Quiero ver y encontrarme con grandes músicos y colegas También del espectáculo Enrique Iglesia, Shakira, Carlos Vive Vamos a ver, será una noche increíble Quiero ver el show también de Mark Canton y Jennifer López Que dicen que por ahí que hay una sorpresa Entonces, disfrutando y feliz de estar aquí En los Latin Grammy de la ciudad de Las Vegas ¿Qué más estás haciendo en programas de televisión, producciones? Sigo con mi programa de televisión Glix TV Latinoamérica Se ve pues por todo Latinoamérica Espacio Glix donde entrevisto a los artistas Próximamente el año que viene le estoy preparando también una sorpresita En un canal grande de los Estados Unidos Que se enterarán por ahí en mis redes sociales Alexa Olavarría Y sigo con mi compañía de música Mi faceta empresaria para los que no saben De los cuales trabajo con varios artistas Chino y Nacho Huaco, que se acaba de ganar un premio esta noche también Como artista nominado Gabo Parisi, Steffi, entre otros Y apoyando ese talento latino también Ese otro lado de faceta de empresaria Aparte de animadora de televisión Y bueno, feliz de apoyar y estar aquí esta gran noche de los Latin Grammy Y un saludo a todos mis amigos de Contame Les habla Alexa Olavarría Y les mando un beso grandísimo a mis amigos de allá de Bolivia Contame Y seguimos disfrutando de este especial de la entrega de los premios Grammy a la música latina Desde la capital del entretenimiento Sin duda alguna, es la noche más importante de las estrellas y celebridades Que pasan por las cámaras de la red ATV En producción, Pierdulando Me viste Vanessa Alfaro Seguimos con más Contame Número uno en temas con Farruko Hoy está en la alfombra roja Compartiendo con toda la gente Amiga, que más te va a tocar hacer Sí, bueno, aquí contento Básicamente vengo a disfrutar A compartir con tantos colegas Productores Compositores Artistas Y bueno, dando a conocer este tema Que estamos trabajando en los Estados Unidos Muñeca Picture y Farruko Que ya alcanzó el número uno del Chart Tropical de Billboard Y ahora vamos a recorrer el resto del país Y Latinoamérica Entonces es una gran oportunidad Para conocer a todos los medios de comunicación Agradecerles por el cariño Por difundir mi música Y bueno, al público que nos ve en casa ¿Y cómo suena? Nos puedes cantar en Iacapela Claro, dice así Oye, muñeca Yo te llamé para decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Bueno, un saludito para toda la gente de Contame Gente de Contame Se les quiere mucho, Gao Parisi desde Venezuela Un abrazo, se les quiere Vine para acá para apoyarlo Pero muy pronto me van a poder ver A través de las cámaras de Telemundo De las pantallas de Telemundo Con mi segundo proyecto Que se llama La Fan Entonces ahí voy a interpretar nuevamente A una villana Pero una villana cómica Así que no se lo pueden perder Porque lo van a ver a partir de enero Y Contame ¿En qué producciones ya te ha dado satisfacciones De trabajar con grandes en la pantalla? Tanto de televisión como del séptimo arte Bueno, con Angélica Vale Que estoy trabajando ahorita Estamos terminando las grabaciones Ha sido fantástico Juan Pablo Espinosa Un actor colombiano también De verdad que el elenco de La Fan Ha sido una experiencia gratificante Tu novio es cantante Tu eres actriz ¿Hay esa lucha por protagonismo? No ¿O ambos se entienden? No, no Ambos nos entendíamos perfectamente Más bien Él es un apoyo y un soporte para mí Y yo soy un apoyo y un soporte para él Y precisamente como estamos los dos En esto Creo que Sabemos como son las cosas Más que alguien que esté afuera Y Y lo apoyo Estoy ahí, comprendo A veces Este Cuando él tiene que haberse Irse a un estudio a componer En las noches Y si yo no puedo ir Porque estoy grabando Dale, baby O sea, hay confianza Hay respeto Hay comunicación Y eso es la base de todo Hola, hola, contame Yo soy Georgina Palacios Y muy pronto Podrán verme En las pantallas de Telemundo A través de la fan Les envío un gran abrazo Contame Muy contento de regresar a Santa Cruz Tenemos años de no estar por allá Bueno, ¿cuál es el repertorio que vas a tener en este encuentro musical? Vamos a hacer obviamente canciones Pues desde Desde Te mando flores Arroyito Hace tiempo Eres mi sueño Lo de ahora Vine a buscarte entre mi hija y la tuya Va a ser una buena fiesta ¿Esta noche qué te toca hacer? Esta noche voy a tocar Vine a buscarte con Alexis y Fido Tenemos una versión muy especial Un abrazo grande para Contame Contame Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Ese es mi single Se llama Dueño de nada ¿Y con quién te gustaría hacer un muerto? Ah bueno, imagínate Este bueno, soñar no cuesta nada Así que pudiese ser Ricky Martin Por supuesto Un saludo a mi gente Karen Martelo A toda la gente de Contame Contame ¿Qué tal, qué tal? Nosotros somos Moratti Queremos mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Contame ¿Primera vez en la alfombra de los Grammys? Sí, primera vez Y la emoción yo creo que es incomparable con algo que hayamos sentido Estamos muy emocionados ¿Están nominados? Sí, estamos nominados a la categoría Mejor Nuevo Artista Muy felices además porque somos colombianos Y hay otros dos colombianos aparte de nosotros Entonces, estaba bien dura la competencia Pero muy en alto el nombre de nuestro país Nos conocemos desde los 5 años nosotros Entonces realmente nos conocemos de toda la vida Aprendimos a tocar juntos Y pues historias hay de sobra y tiempo también ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Estás? Contame Un saludo para toda mi gente de Contame Aquí es su amigo David Alexander Un abrazo y un beso ¿Qué te toca hacer esta noche David? Bueno, esta noche estamos promocionando nuestro nuevo tema Que es Y Sentirás Mi Amor Un tema del señor Bob Dylan Que Make You Feel My Love Que es un gran éxito de Adele también ¿Y cómo suena? Bueno, es el primer tema que se hace en español de ese tema Bueno, ahí está una partecita Cuando no te deje de llover Y tu mundo gire al revés En mis brazos te voy a envolver Y sentirás mi amor Contame Contame Traigo rumba y tequila Para olvidar el dolor Bailemos apretaditos Hasta perder el control Cuénteme ¿Ustedes pregonan eso? ¿Ustedes pregonan eso? ¿Rumba y tequila? ¿Rumba y tequila? ¿Rumba y tequila? Yo la rumba y la tequila ¿Rumba y tequila? ¿Y una cuanta edad tiene? Bueno, yo le pongo unos 22 años Eh... No, tiene 16 ¿16 años? La tequila es todo para mí No puede tomar Contame, ¿cómo se hace este dueto? ¿Son hermanos? ¿Son enamorados? ¿Cómo se conforman? Hermanitos y tenemos toda la pinta de hermanitos Porque nos hacemos bromas todo el tiempo Contame Desde la alfombra roja de los premios Grammy A la música latina Seguimos con más de nuestro especial A través de la red Que Bolivia ve ATV Y países de América Latina Que alcanza nuestra señal En producción y cámaras Pierre Dulanto Tengo el honor de lucir Una propuesta de Vanessa Alfaro Diseñadora radicada en Los Ángeles Seguimos con más Contame Contento de estar aquí Estamos nominados con Enrique Iglesias La canción duele corazón Esperemos que ganemos Y con Dinel Uno de los que trabaja conmigo Que ya es ganador Este Macon Yandel Encantadora Bien contento de estar aquí Estamos aquí bien contentos Encantadora Mejor canción urbana del año De Yandel Súper contento Una vez Bueno muestra, muestra Oye claro, mírala Está el medallón Mira que bello, mira que bello Muéstralo aquí a la cámara Hay que instaparte el Grammy Hay que buscar el Grammy Espera la cámara Ya eres ganador Ya eres ganador Gracias a Dios Bueno y contame ¿Qué proyectos hay Para estos grandes artistas Que siempre tú compones? Pues estoy trabajando Cosajes con Enrique Estamos trabajando El álbum Mass Flow 3 Estoy trabajando Con artistas americanos Muchos artistas americanos Llamando gracias a la puerta De haber trabajado Con Enrique Iglesias Dinel Mi artista está haciendo el álbum Estamos produciendo artistas nuevos Muchos artistas nuevos Que son la nueva generación Que están dando mucho, mucho De que hablar Saludos de parte del Unitun Para Contame Ya tú sabes Contame Saludos grandes Para la gente de Bolivia Para todos los que ven este adiós Bueno hoy vas a actuar Contame Si, si en un ratito vamos a actuar ¿Con quienes te toca Compartir escenario? No, solo nosotros Los fabulosos Kailaks Bueno has venido con toda la familia Si, claro Para Contame Un saludo muy grande Contame Un saludito para mis hermanos De Contame Cocuyola El Príncipe Esta noche estamos nominados Para mejor Mejor tema urbano Del año Contame Saludos a Contame De parte de ese edificio Los Reyes ¿Qué les toca hacer esta noche? Estamos en una nominación Siendo, verdad Galardonados Y vamos a estar en la tarima grande Junto con Fonseca Interpretando un tema ¿Y con quienes comparten categorías? Bueno estamos con Yandel Está Jacob Forever Y los otros pues ya se me olvidaron los nombres Bueno y la gira por Sudamérica ¿Cuándo se viene? Ahora para Año Nuevo Estamos ya cuadrando unos temas Que van a salir para Año Nuevo Para hacerla Para poder hacer la vuelta Con dos pilares muy grandes del género Que vamos a estar diciéndolo con estas redes pronto ¿Nos pueden cantar en Acapella un poquito? Claro que sí Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos ¡Aaah! ¡Aaah! Contame Bueno para toda la gente Contame Acá de todos los Guayra Un abrazo grande En Las Vegas En los Grammy latinos Es primera vez Que están en los Grammy Primera vez Una experiencia inolvidable Para nosotros Así que bueno Felices por estar aquí ¿Nominados esta noche? Nominados en la categoría Mejor álbum folclórico Bueno muy contentos Que nos hayan tenido en cuenta Es la verdad Un reconocimiento enorme Que nos dan El solo hecho de participar acá Me despierta la luz de la ciudad El rumor de los autos al pasar Las distancias se empiezan a sentir Las palabras se empiezan a escribir Caminar por el filo nuestra mar Caminemos caminos para andar Tal vez lo que vamos a encontrar No es lo que salimos a buscar ¿Argentina está fuerte en los Grammy este año? Hay varios compatriotas suyos Es un orgullo enorme para nosotros como argentinos Ser uno más de ellos Y una felicidad enorme Que haya muchos nominados argentinos Con Tami ¿Te toca ser Tami hoy? Voy a estar presentando junto a Draco Rosa El momento musical de Marc Anthony Así que estamos muy felices por eso Hoy no cantas Hoy no canto Hoy no canto Hoy presento a la persona del año ¿Qué te ha parecido este Grammy Con esa temperatura? Ah, está bien Yo creo que en Las Vegas Estamos todos siempre acostumbrados A esta temperatura Pero nosotros los latinos Siempre hacemos que esto se mantenga caliente Hoy estás vestida ¿De qué diseñador Tami? Vestida de Estela Nolasco Y también obviamente Los accesorios de Bulgari Así que muy feliz Muy contenta Y me siento hermosa gracias a ellos Que siempre me colaboran Bueno, y quién te gustaría ver esta noche Con la expectativa Que siempre esperamos Hay un artista Siempre que uno quiere decir ¿Y cómo va a venir? ¿De qué va a venir? Sí, obviamente ¿Qué te gustaría compartir un dueto De los artistas que has visto En esta versión de Grammy? Aquí con todos los reggaetoneros He venido a conocerlos a todos Con todos ellos quiero cantar ¿Pero alguien en especial? Todos Pero bueno, Balvin Con todos, con todos Es que con todos Contanos un poco acerca de tus presentaciones Y giras que estás haciendo Pues ahora cerramos En España En Barcelona Y en Madrid En diciembre Y después vendremos para acá Seguramente vamos Para Latinoamérica Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Mi vida, mi vida Un beso grande para Contame Contame Contigo aprendí A ver la luz En otro lado De la luna Contigo aprendí A vivir ¿Qué tenemos que hacer? Que yo me siento dignificado De tener este abrazo Por detrás De este señor Y eso seguro Que me vas a hacer Aunque no parezca Y parezca demagogia Que no lo soy Porque soy un negro viejo también ya Hacer mejores canciones Que es lo que vi en este mundo Hay que aprender de los mayores De los mayores de verdad De los que son de verdad De los que han dictado Una línea Que dignifica El gremio Que dignifica la música Para mi es un inmenso honor Poder compartir Y estar al lado De un artista De esta estatura De su calidad Humana Y profesional Gracias Con dos grandes de la música Hemos compartido El día de hoy Contame Desde la alfombra roja De los premios Grammy A la música latina Seguimos con más De esta transmisión especial En producción Pierre Dulanto Me viste la diseñadora Que radica en Los Ángeles Boliviana Vanessa Alfaro Y seguimos con más De este especial Contame Hola soy Andy Ventura Y desde la alfombra roja De los Grammys Un saludo para la gente linda De Contame TV ¿Qué te toca hacer hoy? Pues nada Estoy acompañando a mi papá Esperando con los dedos cruzados A ver si nos ganamos Una de las nominaciones Contame Amigos de Contame Somos Jessy Joy Y les mandamos un besito más Cantamos Tenemos cuatro nominaciones Así es Estuvimos en Sucre Estuvimos en Santa Cruz La verdad Un público maravilloso Extremadamente entregado Y definitivamente Con planes de volver El próximo año ¿Cantamos esta noche? Si cantamos esta noche Les tenemos una sorpresa Tenemos Tenemos el estreno De nuestro nuevo sencillo Así que tienen que verlo Para saber cuál es Contame La bicicleta Carlos Vives Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Si, voy a Bolivia Voy a estar en Cochabamba Por primera vez Voy a regresar a Santa Cruz Me muero por conocer La Paz Pero bueno Es un país que amo Y que me da felicidad Saber que voy para allá Vengo de Santa Cruz ¿Cuál va a ser tu repertorio? Ah, no, 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 no Todo lo que le gusta A los santacruzanos De nuestra música de siempre Que nos hacen cantar allá Desde esa primera gota fría Pasando por cada uno de los discos No, no, no Es muy difícil escoger ese repertorio Porque no se puede uno olvidar De esas canciones Que hacen bailar A mis hermanos bolivianos ¿Hay mucha gente colombiana en Santa Cruz? Si, estamos conectados siempre Bueno, yo cuando estoy en Bolivia Me siento que no he salido de mi casa, no Hay muchas afinidades Muchas cosas que Muchos puntos encuentro Como cultura, no Bueno, los espero Todos mis hermanos bolivianos Voy para Cochabamba Voy para Santa Cruz Y estoy trabajando duro Para que me lleven a La Paz ¡Ey! No necesito oxígeno Se lo juro Mira, contame Te quiero Un abrazo Contame Un saludo a la gente de Contame Aquí Janey Mora, cantante cubana Esta noche venimos nada más de invitados Entonces a celebrar la música, ¿no? Feliz y disfrutar del excelente espectáculo Que tienen preparados los artistas este año Bueno, puedes ver mi música también en mi canal Bueno, déjate llevar y luego besame, vamos a bailar y demuestrame Así que, para que bailemos esta noche a empezar Contame Estoy super contenta porque ya pronto voy a lanzar mi video musical Hoy estoy trabajando aquí en el backstage con Univision Haciendo la transmisión live desde univision.com Diagonal Latin Grammys Así que no se pueden perder que me voy a hacer travesuras con los artistas allá atrás Bueno, ¿será que el próximo año te vamos a tener en escenario de los Grammy cantando? Ay, eso sería el sueño, yo espero que sí ¿Puedes dar una probadita en Acapela? A ver, a ver, a ver Voy a cantar algo de Mark Anthony, ya que él es el homenajeado de la noche Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Contame, les mando un beso y un abrazo de parte de Aleida Ortiz Contame Hola, ¿cómo estás? Qué bella que estás en este Gracias, aquí tengo Rubens Singer gracias a mi estilista Christian Ramírez Que es el mejor y me deja bella como siempre Oye, ¿qué tal te pareció el frío para lucir toda glamorosa? Aguantamos, ¿verdad? Mija, ahorita no lo estoy sintiendo porque tengo la adrenalina dentro de mí Soy muy emocionada, pero ahorita me imagino cuando me siento voy a sentir las manos de Laz Y ahí sí, pero por ahora pura emoción, pura calentura ¿Y hoy qué te toca hacer? ¿Vas a presentar alguna categoría? Mija, me tocó toda esta semana, estaba con Verizon haciendo embajadora como en el pre-party lounge Antes de los Latin Grammys Ahora me toca disfrutar del show, por fin, una semana muy duro de trabajo, ahora disfrutar ¿Y cómo crees que va a venir Jennifer Lopez? Mija, bella como siempre, cuando no, JLo se puede poner una bolsa de basura y siempre va a lucir espectacular Yo lo que quiero ver es si llega con Marc Anthony ¿Y habrá beso en la sorpresa que dicen? Yo, yo quiero ver ese beso, así que los dedos cruzados para que JLo y Marc Anthony se besan Toda mi gente de Contame, te quiero mandar un besote, un abrazo fuerte de su reina Nastasha Bolívar Un saludo a mi gente de Contame, aparte J Álvarez, el dueño del sistema, se les quiere J, ¿cuándo te vas por Sudamérica? Pues mira, por Sudamérica, estamos planeando ya una gira para abril, para por todo Sudamérica ¿Hoy te toca compartir una categoría? Pues mira, estamos aquí compartiendo con todos mis fanáticos, con toda mi gente linda El reggaetón urbano, la música urbana dando mucho de que hablar, así que estamos celebrando Te voy llamándote un par de horas y no me contestas el teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero pareces un lo ilógico Y contame un poquito acerca de los hits que has tenido, aparte de este, ¿cuál otro te ha marcado tu carrera? La pregunta junto al amanecerse, eso es su oligador, regalamos la noche Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Está sonando muchísimo en Bolivia, ¿cuándo te vamos a ver? Se les quiere mi gente de Bolivia, pronto los veo, los amo He hecho muchos duetos en mi carrera, pero cuando uno canta una canción solo, el desahogo es distinto Ya uno lo toma más personal, la letra uno la lleva a otro lugar ¿Qué te gusta más, cantar o componer? Me gusta más componer, pero no te niego que cantar, es lo que me da la energía, porque cantar en vivo es muy emocionante Amigos de Contame, soy Tommy Torres aquí desde Las Vegas, la alfombra de los Latin Grammy, les envío saludos Disfrutando de ser parte de la escena musical latina, la verdad ¿Esta noche cantas? No, estuve, fue de anfitrión de la premiere de la ceremonia anterior Estuve ahí dándome las de presentador, de maestro de ceremonias Disfrutando de la celebración de la música latina Ando de cara al sol pa' no olvidar De donde viene la sabiduría De donde viene el barco que a mi mar Le regala cada melodía Contame La capital del mundo del entretenimiento Unidos por el mismo idioma La música De forma exclusiva a la Red TV en un despacho especial en este programa Donde usted puede disfrutar de su cantante favorito Así que seguimos con más Contame Esto es Premios Grammy a la música latina En la capital del entretenimiento, la ciudad de Las Vegas Seguimos conversando con las celebridades Contame Un saludo a todos en Bolivia, les deseo lo mejor Soy Diego Luna y pásenla bien Oye Diego, adelantanos un poquito de la producción que hicieron en Bolivia Ya va a estrenarse pronto, ya va a estrenarse pronto No tengo mucho que decir porque no sé muy bien de fechas Estoy aquí promocionando otra cosa Pero sé que el equipo que estuvo por allá la pasó muy bien Bueno y que estas promocionando ahora Se llama Rogue One, una historia de Star Wars Y con quienes te ha tocado compartir escenario Uy, el casting es maravilloso Felicity Jones, Alan Tudyk No, es un reparto enorme Un saludo a todos los que ven Contame Contame Juanes Para acá Hola queridos, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente de Bolivia Mucho cariño, los quiero mucho Bye, vamos Contame Orgullo de ser mujer De dar vida y de dar tanto De enamorarme y querer De soportar cualquier llanto De enamorarme y poder Andar con la frente en alto De levantarme y poder Andar con la frente en alto Qué lindo, bueno y que les ha parecido la personalidad del año Marc Antonio Uy, somos fans, somos fans de él, me parece un artista estupendo Y bueno, qué bueno que hoy, este día, este año Él haya sido el personaje Le deseamos todo tipo de parabienes Felicitaciones, de admiración ¿En qué momento les toca cantar hoy? Mira, casi, casi vamos a ser las penúltimas al final Así es de que vamos a estar muy contentas Disfrutando de todo el show De la participación de los compañeros Y después ya a relajarnos un poquito A repasar otro poquito Y listas para subirnos al escenario Contame Amigos que nos vemos hace tiempo Y nada, disfrutando la fiesta Un saludito a todo Bolivia De parte del visitante de calle 13 Contame Tendrás el tiempo sobre la almohada ¿Para qué? Pa' arriba, Boricua Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Llorar Te quiero mucho Te quiero mucho Es un placer Me siento más vivo que nunca Gracias a ustedes Te quiero mucho 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 Contame 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 Contame